Muy buenos días tengan todos ustedes en este jueves 26 de mayo de este año 2022. Desde la parroquia Nuestra Señora de Aranzas en la ciudad de Neiva estamos transmitiendo esta palabra de vida para cada uno de ustedes. Es un punto de reflexión para cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús en la última cena, compartiendo con sus discípulos. Jesús les ve la tristeza, pero es cierto que no puede dejar de decirles que va a padecer, va a morir, pero que va a resucitar. Y se lo dice de una manera muy especial, dice dentro de poco no me verán, pero esperen otro poco y volverán a verme. Está en primer lugar la tristeza, pero a la tristeza le sigue la alegría, el gozo. Y además les anuncia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que los fortalecerá, les dará nuevos ánimos para que puedan ellos cumplir la misión para la cual el Señor los ha ido formando. Que todavía no lo entienden, que todavía están como si utilizamos una palabra muy popular en pañales. Pues poco a poco el Espíritu Santo los fortalecerá y los hará adultos capaces de dar testimonio de la palabra de Dios. Eso también nos puede suceder a nosotros. Hay momentos en los cuales nos llenamos de tristeza por alguna situación especial, pero si nos volvemos a Dios, si hacemos oración, si estamos unidos a Él, vendrá el gozo y la alegría después de pasar por ese trago amargo y llegar a disfrutar del premio que el Señor nos tiene preparado. Que ojalá nosotros seamos buenos testigos de ese paso de la tristeza al gozo, del sufrimiento a la alegría y que podamos así ser testigos con la fuerza del Espíritu Santo. Un feliz y santo día para todos.